Entre todos Entre todos Entre todos Que nos acompañen Oye, vámonos rápidamente a la información Nada más, tengo Un guión que es Equivocadamente de ayer Pero aquí lo tengo Oye, nada más los números, rápidamente los números Para que nos envíen su información Estamos en el Facebook Ahí está el número para que mande Sus mensajes a Whatsapp Y sus fotos, ¿no? Sus fotos de los platillos que vaya a mandar a nosotros ahora Y también tenemos en Twitter y en Facebook Claro que sí Y de todos lados donde se encuentre Comentarios, críticas, denuncias Algo que podamos aportar ahí para la comunidad Con mucho gusto nos va a dar Nada más les pedimos que sean textos cortos Textos cortos y las fotografías Bueno, pues de una fotografía Por la persona que nos lo mande Vámonos a la información Ahora sí La Comisión Nacional de Salarios Mínimos Aprobó Aprobó por mayoría de votos Un incremento salarial Del 15% Al salario mínimo Pero con la oposición De las cámaras empresariales Que advierten Que esta carga económica Puede Puede provocar el cierre de empresas El próximo año de 2021 Bueno, ya lo vamos a platicar más adelante Y en su gira por Bavispe El presidente Andrés Manuel López Obrador Y la gobernadora Claudia Pavlovich Develaron un monumento En memoria de las víctimas Del crimen de las familias Lanford y LeBarón Y presentaron también Un informe del avance En las investigaciones De este hecho criminal Bueno, lamentablemente Pues un crimen inaceptable Y pues tendrá que poner Monumentos en todo el país Porque la verdad es que En todos lados están sucediendo Cosas terribles La Cámara de Diputados Aprobó una ley Para castigar hasta con 7 años De cárcel Y elevadas multas A los integrantes de grupos Que tomen las casetas De cobro Y que pidan Para dejar pasar vehículos Ya que estas organizaciones Obtuvieron hasta 7 mil 7 mil millones de pesos De ganancias En los dos últimos años Y pues es un negociazo Negociazo Aquí dicen que no Pero lo es Y en serio En Madrid, España Fue dada de alta Una mujer Que sufrió neumonía A causa del COVID Bueno, eso pudiera ser normal La noticia de esta historia Es que se trata De una mujer De 104 años de edad Que logró superar El contagio del coronavirus Y ya Ya está en su casa Qué bien, ¿no? Buena historia Muy bien Hilario Lea Y bien Como también le informaremos Que, bueno, le vamos a presentar Una bonita historia De Navidad Para alentar el amor de familia Está muy sentimental Muy emotiva Le va a gustar Y también Tendremos invitado Marco Paz Pelata Analista y director De Foro 4 Que nos va a hablar De la niñez y la adolescencia En la pandemia Lo que está sucediendo ¿No? Las estadísticas Lo que se está reportando De niños y adolescentes Y en los videos Que son noticias en la red Vean lo que hacen Los lavacarros Cuando no los ven Van Se los voy a mostrar Y una pelea de Vox Termina de la manera Más inesperada Está dando Bueno Tienen contra las cuerdas Y cuando parece Que va a caer Surge Inesperado Y un chavo Quiere imitar al hombre araña Saltando desde un mueble Ahí en su departamento En su cuarto Y pues no le resulta No es el hombre araña De plan No es el hombre araña Ya están llegando comentarios Muchísimas gracias Se los agradecemos De manera muy especial Nada más le hago esto rápido Dice Víctor Tengo una bolsa de medicinas Quisiera donarlas No sé a dónde No es tan caduca Les agradezco Lupita Y da su teléfono ¿Dónde se donan las medicinas? Fíjate que los Hay dispensarios Dispensarios En el albergue Luz Valencia Donde hay personas Que están atendiendo La misma Cruz Roja Que da cierta atención Ahí se pueden donar Aquí tengo tu teléfono Si a alguien le interesa Bueno Pues los contactamos Por supuesto Vámonos Vámonos rápidamente A la información En su gira Por Bavispe Este día El presidente López Obrador Y la gobernadora Claudia Pavlovich Revelaron El memorial El memorial En homenaje luctuoso A las familias LeBarón Y Langford Que cayeron víctimas De manos criminales El año pasado La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano Dijo que el memorial En Bavispe Recuerda hechos Que jamás deben suceder Con una pérdida De niños Niñas Y mujeres Es durante la conferencia Mandutina Del presidente López Obrador Realizada en ese municipio Un memorial Manifestó la jefa Del ejecutivo Que habla De la interesa De las familias En una sociedad Que le ha tocado Enfrentar Un hecho muy duro Y también Una muestra De profunda Profunda Y ejemplar Solidaridad Y un sentido De comunidad Muy fuerte En el momento Del dolor E indignación Extrema Esto dijo La gobernadora Significa Que como sociedad Tenemos un gran reto Un gigantesco reto Que enfrentar Como autoridad Tenemos un desafío Enorme Pero sin duda Cuando Te pones Como capitán Frente al barco Cuando hay tormenta Las cosas Como lo hace el presidente Las cosas siempre Siempre salen bien Pero hay que tener Interesa Con visión Y voluntad De hacer las cosas Bueno Pues ahí está Un tema Híjole Realmente Realmente Difícil Un tema Que Dejó a muchas familias Dolidas No, no, claro Por vida No, no, claro Indudablemente Pues fue un crimen Artero Cobarde Mujeres y niños Iban en el carro Nada más Y pusieron ahí Este Pues este memorial Ahí está Y qué bueno Qué bueno Nada más que Yo siempre he dicho O sea Tendrías que poner memoriales En cada esquina En cada cuadra De por todo Por todo lo que estamos viviendo Sí Pero bueno No sé Si eso sirva de algo Pero ahí está Para las familias Que ojalá sea No sé Ojalá algún Conso Lo más importante También es que Han ido resolviendo El caso Ya han caído Algunos Autores intelectuales El que llevó a cabo Parte de la sección O sea Ya han ido Deteniendo Bueno mire El presidente Andrés Manuel López Obrador Afirmó que se cumple El compromiso De hacer justicia En el caso Landford Miller Donde perdieron la vida Tres mujeres Y seis niños Sin niñas En conferencia Matutina Desde Bavispe Agradeció al equipo Que ha llevado a cabo La investigación Y destacó La coordinación Entre fuerzas federales Y el gobierno El Estado Para hacer justicia A estas familias El secretario De defensa nacional Luis Cresencio Dandoval Explicó Que las investigaciones Y el trabajo Coordinado Para esclarecer Los hechos Continúa Así como El reforzamiento De la seguridad En la región Hasta el momento Hay 17 detenidos Entre los cuales Se encuentra El autor intelectual Que se han realizado 16 cateos 582 entrevistas 15 órdenes De aprehensión Pendientes de ejecutar Y también Establecieron Tres puestos militares De seguridad En la ruta Bavispe Janos Vamos a ver Que dice También se ha logrado 17 detenidos Destacando Que ya se detuvo El pasado 23 De noviembre Al autor Intelectual De la agresión Que también Era el jefe De plaza De Nuevo Casa Grande Chihuahua Bueno Pues ahí está Esto que Se manejó Hoy en ese Frío lugar ¿Sabes cómo van a Venecer ahora En Bavispe? Hoy 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 Mañana Perdón Mañana ¿Qué es? Viernes A un grado A un grado No, si se está Se está haciendo mucho frío Los reporteros También estaban Diciendo que Estaban muy helados Sí, sí, sí Entonces Se dio aquí Por estas dos familias Aunque hayan sido Tres familias Tres familias Y los LeBarón Son los más activistas Pero obviamente Pues como han estado En roce Con el presidente A ellos no A ellos no A ellos no Les hicieron homenaje Y lo que sigue Es lo que dijeron ellos No cabe duda Que todo se politiza Pero bueno Seguimos Vámonos a más información Durante este evento Realizado allá en Bavispe Adrián LeBarón Precisamente Pidió una audiencia Con el presidente De la república Adrián LeBarón Familiar de las víctimas De la masacre En Bavispe Se presentó En la conferencia Mañanera Para solicitar Una breve audiencia Con el presidente Andrés Manuel López Obrador Donde aseguró Que le expondría Que la Fiscalía General de la república A deuda el arresto De 97 implicados En el asesinato De tres mujeres Y seis niños Ocurrido en noviembre De 2019 Sobre la situación Previo a la quinta reunión Del presidente Andrés Manuel López Obrador Con integrantes De las familias Lanford y Miller Donde se incluyen Los padres de las víctimas Y sus esposos Adrián LeBarón Dijo que busca Cuestionar al presidente Sobre el proceso legal Que sostienen Contra 14 De los 17 detenidos Como responsables Los cuales apuntó Se encuentran procesados Por los delitos De delincuencia organizada Y no por homicidio Además refutó Que ninguno De los autores Materiales Se encuentra detenido Tengo que me agradecer Que si han hecho Mucho trabajo Me dicen Pues han hecho Demasiado por ustedes Y tres Vinculados al proceso Por el homicidio Ese es el resultado real Falta mucho Son 100 Son 100 Los que deberían De poder meter Al bote Sobre este Este jueves Ahí está el monumento Es un bonito monumento Obviamente Que ahí quedará Para la posteridad Y para recordar Esta infamia Este sacrificio Esta terrible Matanza Que hicieron ahí Pues quién Pues no se sabe No pues ahí sí Bueno Se tiene conocimiento Pero como dice Le están acusados De delincuencia organizada No de asesinato Entonces Y al autor intelectual Aparentemente Lo tienen detenido Vamos a ver También hubo ciertas Reproches En redes sociales Porque Dice Y qué pasa Muy bien O sea Excelente Que se haga justicia Para estas familias Allá de Bavispe Claro Y qué pasa Con las 1500 familias De los niños muertos De cáncer Porque no tuvieron Medicinas Y quimioterapias Uf De hoy día es un memorial Del tamaño de un estadio No es lo que te digo Debe haber un memorial En cada esquina En cada cuadra De este país O sea Y no de ahorita De años atrás O sea No estamos culpando A este gobierno Estamos culpando A estos gobiernos Que ya tienen Muchos años En que nadie Ha podido detener La delincuencia Por el contrario Se involucran Como lo hemos visto Muy bien Seguimos Bueno Seguimos Vas con Ah sí Llevo yo En Cajeme La Organización Civil Si por México Recolecta firmas Para apoyar Iniciativas a favor De facilitar medicamentos Para cáncer A menores Para que por ley A nivel nacional Se dé el tratamiento Y medicamento A infantes con cáncer La organización Si por México Realiza en Cajeme La colecta de firmas Entre la ciudadanía La meta Es reunir 200 mil firmas A nivel nacional En Ciudad Obregón Llevan alrededor De 600 Recaudadas Y esperan Obtener más Esta semana Lo que te llama Más la atención Es que personas Que vienen en moto En camión O sea Vienen de esperanza La ciudadanía Se motiva La gente Está interesada En ayudar Una vez que cada firma Haya sido verificada Por el INE Se enviarán A la Ciudad de México A la organización Si por México La cual se encargará De llevar todas las firmas Recaudadas en el país Ante el Congreso Federal Para que sea presentada Como una iniciativa de ley Y con ello Se garantice la atención A los infantes Con cáncer Si por México Es una plataforma Impulsada por la élite Empresarial Que se define Como organización ciudadana Impulsada por la coalición Entre el PRI, PAN y PRD Desde KGM Para Noticias Telemax Edith Noriega Entonces sí con México Sí es Buena campaña Porque Ahorita sigue la queja De los padres de familia Que no le dan La medicina Para el cáncer A los niños De hecho ya 50 denuncias En contra de La señora de Piedra Rosario Esera De Piedra No sabe dónde está Que hay 50 Por niños muertos Y que no atendieron Y que ya no ha querido Recibir No, no, no ha recibido Nadie No recibe No me lo digo Ya lo estamos viviendo En muchos lados Lamentablemente O sea Se atiende A quien quieren atender Nada más Los demás Son Son fin fin Sí, lamentable Tristemente Politizado todo La asociación Somos Noro Así se llama Buscan darle rostro Que busca Pues que Busca dar Una imagen Personal de salud Que han estado Al frente De la pandemia Arriesgando Sus vidas Por salvarla De muchos Es por ello Que pues inicia La campaña Guerreros del Sol Con el objetivo De dar a conocer El rostro Del personal de salud Que ha arriesgado Su vida Durante la pandemia De COVID-19 La asociación Sin fines de lucro Somos Noro Arranca con la campaña Guerreros del Sol La iniciativa Pretende dar a conocer Cómo fue que Enfermeros, médicos, camilleros Doctores, entre otros Enfrentaron la pandemia Y en base a su esfuerzo Y dedicación Lograron salvar Centenares de vidas Somos Noro Es una plataforma En internet Dedicada a difundir Contenidos sobre medidas De prevención Al COVID-19 Entrar Retratarlos Con sus equipos De protección Con el equipo De protección Sus uniformes Para digamos Mostrar una imagen Humana De estas personas La idea es retratar El rostro humano De estas personas Que con enorme valentía Y con absoluto compromiso Han estado salvando vidas Incluso poniendo en riesgo La de ellos Y de esto se trata Guerreros del Sol Y esto es lo que pretendemos También sensibilizar Y hacer un llamado A la conciencia El proyecto realizado Por Anna Hop Contempla 18 retratos Fotográficos Con su equipo De protección En su entorno familiar Las cuales serán expuestas En diversos espectaculares De la ciudad Es que todos Podamos ser empáticos Darnos cuenta De lo complicado Que es Darnos cuenta De que son personas Con hijos Con familia Son personas Con sentimientos Y también son humanos También se pueden enfermar Y también se pueden También se pueden caer Entonces para nosotros Es muy importante Que todos seamos conscientes De que estamos A expensas De lo que estas personas Hagan Y que les debemos En muchas formas Nuestra vida Los interesados En conocer más El proyecto Pueden visitar La página en internet www.somosnoro.com Con imágenes De Martín Aguilar Informó para Noticias Telemax Afdel Romero Muy bien Somos Noro Órale Bueno pues Trabajos De personas De grupos Que están ahí Haciendo Para que este país Pueda caminar Muy buenas labores Muy buenas labores Para arriesgando Incluso sus vidas Por supuesto En este tema Difícil Difícil tema De la pandemia Seguimos Déjenme decirles Que la organización Ciudadana Hermosillo ¿Cómo vamos? Presentó la tercera edición De su informe De indicadores El cual integra Más de 300 Sí 300 indicadores Dentro de 17 temas Relacionados Con el desarrollo De la ciudad Incluye datos Sobre la percepción De los hermosillenses Sobre la pandemia Del COVID-19 Así lo dijo Arturo Díaz Monge Presidente De esta organización Hermosillo ¿Cómo vamos? Señala el documento Es una Bueno Hermosillo Es una De las capitales Del país Con mayor impacto En términos De cierre De empresas Y pérdida De empleo Derivado De la crisis Del COVID-19 Previo a la crisis La economía De la entidad Mostraba una Contracción Ya de 0.7% Ocupando lugar 21 a nivel nacional En cuanto a la tasa De crecimiento Económico La percepción De inseguridad Incidencia De delitos Patrimoniales Ha disminuido Sin embargo La violencia Familiar Y los homicidios Crecen de manera Sostenida Finalmente Arturo Díaz Monge Resaltó Que a pesar Tan adverso Para la ciudad Hermosillo Cuenta con una base Ciudadana Solidaria Y corresponsable Que se involucra Y colabora Ante los retos Colectivos Como muestra Expuso A la iniciativa Del fondo Solidario Va por Hermosillo La cual logró Recaudar Más de 100 millones De pesos Para la entrega De más 94 mil Despensas 300 mil Insumos médicos Y 500 microcréditos Buen trabajo Muy buen trabajo Bueno mire En Guatabampo Dos cantinas Bar Que brindaban servicio A puerta cerrada Fueron clausuradas En la zona centro Por autoridades De salud Déjeme decirles Que ambos negocios Forman parte Del giro productivo No esencial Que el consejo De salud estatal Terminó paralizar Dentro del semáforo Epidemiológico Naranja Vigente Pero manejando De manera especial Para evitar Un rebrote Exponencial Y sin control De contagios Del virus Eduardo Méndez Cabrera Director de salud Municipal De Guatabampo Informó Ayer que la detección Y clausura De las cantinas Tuvo lugar Luego una llamada Telefónica Anónima Que hizo la denuncia Seguramente ¿No le quisieron servir? Pues sí Ya no Ah no Me sirves Perfecto Ahorita vas a ver Perfecto No le vas a servir A nadie A nadie Oye Fíjate que la queja También de restauranteros Platicando Dicen Que se les ha cargado La mano Dice Pero los antros Gozan de cabal salud Se están Hasta las manitas Los antros Se supone Están cerrados Se supone Que se deben cerrar ¿Han cerrado Cantinas? Bares O sea que es el mismo giro Antros Están cerrados Cerrados Se supone Que debe estar cerrado Pues entonces Ahora sí que Nos digan que antro ¿No? ¿Tú sabes que antro? No Yo no ¿Quién te puso eso? ¿Eh? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo? Pues un pajarito No pues Bueno Pero es confiable Estuvo ahí Pues fía Estuvo ahí Es de fiar Es de fiar Ah Bueno Pues que nos digan Ya Ya donde están Pues sí Digo Pues que tiene Y bueno De alguna manera te digo Eso fue De tal suerte De que Los Alomeraciones Que había En esos lugares Sí pegó Sí Sí Impactó Porque antes Del cierre Ese que hubo Estaba Pues sí Estaba hasta el Hasta el tope Hasta el tope Sí Y lo mismo Está impactando También La atención Que se ha puesto En centros comerciales Como galerías Plaza Que todo el mundo Entraba Y a nadie Checaban Y todo Y fue cuando Dijeron Oye espérate Este Ni siquiera Estás checando Que la gente Traiga temperatura Y queda pendiente De senderos ¿No? ¿Cómo se llama Ahora el patio? Patria ¿Cómo se llama? Patio Que también Habían dicho Y el sendero Hay que echarle un ojo También a ver cómo anda Muy bien Seguimos con más información En Arizona Fíjense que en Arizona Ubicado como el estado Donde más han proliferado Los contagios de coronavirus Miles de ciudadanos Ya iniciaron su proceso De vacunación El lanzamiento oficial De la vacuna COVID-19 En el condado de Pima Ahí se ha comenzado Con los trabajadores Precisamente del sector salud El gobernador de Arizona Doc Duce Y solicitó a todos los residentes Que se pongan la vacuna En cuanto esté disponible En especial por los casos Que se registran cada día Como hoy Que registraron 5.817 personas Contagiadas de coronavirus Que se suman A los 435.000 casos Y más de 100 De funciones diarias En Arizona Que barbaridad Aquí nos asustamos La semana pasada Cerca de una década Cerca de cada 5 personas Que se hicieron la prueba En Arizona Vieron positivo Por el virus Y esta semana Tenemos una tendencia Al alza Así lo dijo La jefa de salud estatal La doctora Cara Crist Bueno Lo que estamos viendo En Arizona Es exactamente Lo que estamos viendo En Sonora Nada más que ya Se hacen pruebas Se hacen mucho más pruebas De las que se hacen aquí Uno de cada 5 personas Fijaos Están resultando positivo El 20% Es impresionante 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 Por eso La gobernadora diciendo Que Al presidente Presidente Estamos en la frontera Más contagiada Sí Y ya saben Cómo está este fin de año ¿No? Entran todos 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 Los gringos O todos los mexicanos Que allá vivan Que sean residentes Todos los paisanos Todos pueden pasar Qué bueno Qué bueno Pero No hay Un control En la frontera Sí Sí No hay un No hay un Párate por favor Déjame checarte Tu temperatura Déjame checarte Un control No hay No No hay No hay Ni de Ni de regreso Les preguntan Algunas cosas En otras partes Hay países Donde te exigen Que lleves tu Que lleves tu prueba Anticovid Bienvenidos los paisanos Y les van a hacer Todo ahí Pero ojalá vengan Bien protegidos Porque Y sanos Puede ser muy peligroso Y acá Las cosas no están fáciles También Nada fáciles Bueno mire Hoy en Agua Prieta El director general Del Instituto Mexicano del Seguro Social Soberro Robledo Inaguró el nuevo hospital De esa ciudad Fronteriza Que beneficiará Más de 19 mil Derecho a vientes Ahí en su mensaje El director general Del Seguro Social Sobreyó Que desde hace 44 años No se había realizado Una obra Del Instituto En Agua Prieta Y ahora Tras 76 días De construcción Se cuenta con la capacidad De atender Las otras pandemias Obesidad Sobrepeso Diabetes Enfermedades Crónico-degenerativas Que dejaron En vulnerabilidad A la población Frente al COVID Ah bueno Entonces el problema Fue en los de antes Sí Pues ya me queda claro Sobre Robledo Resaltó el trabajo De equipo Para consolidar La puesta en marcha De la unidad Médica 19 Y reconoció La coordinación Con el gobierno De Sonora La presidencia Municipal de Agua Prieta El sindicato Y la empresa CEMED Y esto es lo que dijo El director del seguro Compromiso de la gente Y esto es en todo el país Al compromiso Que puede hacer La gente hoy Con ellos Para darles un respiro Comprometerse A cosas mínimas Como no salir de casa Si no es necesario Comprometerse A cosas Tan sencillas Como no acudir A una fiesta A una reunión Porque ahí Es donde pueden ocurrir Los contagios Es donde ocurre No puede Ahí es donde ocurre Pues que bueno Que bueno Que van de estos mensajes Ahí el Y ojalá Esta nueva Pues clínica Tenga las medicinas Que se requieren Y tengan la atención Que se merecen Todos los honorenses Oye Y habla de Están a distancia Y todo eso Le empiezan las manos Pero no No para el cubrebocas Porque No, no Pero el citraje El citraje Porque ya le dio Claro No, pero digo Delante del presidente Se lo quita Sí Pero al menos Ahí citraje Está bien No, no Pues hay que reconocer Este Híjole Elena Así se llama Elena ¿Y quién es Elena? Elena es la mujer Que le comentábamos Al principio Que ha superado Una neumonía Por COVID-19 Tras permanecer 14 días 14 en el área De medicina interna Del hospital Gregorio Marayón Esto allá en Madrid ¿Qué extraordinario Tiene Elena? Pues que tiene 104 años de edad Elena Ahí está ¿Le acaban de dar de alta? 104 años de edad Le dio neumonía Le dio COVID Y 14 días En hospitalizada Y ahí está ¿Por qué nos dio Un poco de la suya Elena? Nos vamos Sintera Ferita Y hablando Entera Elena Pero que la mente Lúcida Bueno Nació dos años Antes de la Gripe española Y ha vivido La primera guerra mundial La segunda Y la guerra civil española Pues Imagínense nada más Y ahora sobrevive A la pandemia Del COVID Hasta ahorita Pues ella es La paciente de mayor edad En sobrevivir Al COVID En ese hospital Así lo dieron a conocer Muy posiblemente También de España Es lo que algunos argumentan Y puede que hasta del mundo Pues puede ser Pero no lo sabemos Con certeza Dicen porque hay Una No hay una estadística Pues que responda Un portavoz Hay una mujer De 105 años De Turquía La dicen que tuvo ahí Y alguien argentino También que al parecer Pues anda con esos años Por ahí Pero bueno Y que ya la liberaron Donde sea Y como sea Qué maravilla Ver estos casos Porque tú lo decías Hace un rato Estas son las personas Que hay que Meterse a estudiar Su genética Y hacer su genética Porque tienen Algo maravilloso Maravilloso Para tener Esa vitalidad Esa resistencia Y esa capacidad De respuesta Qué maravilla Muy bien Les quiero recordar Que Super del Norte Está cumpliendo 25 años 25 De estar con todos Los honorenses Y Super del Norte Es el aniversario Más barato Super del Norte Por lo mejor De la Navidad Super del Norte Presenta Dice Víctor Por favor Envíen un saludo A la niña María José Que todas las noches Espere el programa Con su abuela Adelita Órale María José Muchas felicidades Saludos y gracias Por vernos ahí Junto a tu abuela Oye Están felicitando César Javier Jara Adórame Por su cumpleaños Que Dios los bendiga Siempre de parte De papás y hermanos Órale César Javier Jara Adórame Felicidades Órale Siguen llegando Fotografías Sí, señor Mendoza Sientan hables de repetir Los datos del señor Que vende dulces De las tías de ruedas Alfredo Álvarez Ahorita lo manejamos Alfredo Con mucho gusto Don Raúl Rodríguez Don Raúl Rodríguez Sí Y su nieto aquí Como que no No, 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 no lo tiene Pero ya, ya en eso anda Oye, fíjate Que están Una falta de medicina Del Istezón Alguien que dice Candesartan Silexetilo De Si por favor No pudieran poner Su nombre Para pasturnar Esto Al Istezón Están Muy dispuestos A ayudar Entonces Por favorcito Bueno Y tenemos fotos A ver las fotografías Con cual comenzamos Ándale, fíjate que esto nos lo mandaron como, le llaman sopita de maíz con verduritas y frijoles con queso. Sopitas de maíz, así le llaman. Qué rico, qué rico, no, no, imagínate, agarras los... Y sopeas, 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 sopeas. Sin cucharas, sin tenerlos, sin nada. Estos tamales, estos tamales nos los manda Hermelinda Hernández, los está haciendo en Agua Prieta. Y bueno, ya los hizo, pues son tipo, no, no, es hoja de plátano, es hoja de plátano, así son. Y nos lo mandan allá desde Agua Prieta. Pues los manda entero. Pues sí, para probarlos. Y aquí nos mandaron pollo en crema con rajas y arroz blanco, la familia Mendoza Ortega. Qué rico, ¿no? ¿Será de cena o fue comida, familia Mendoza Ortega? Yo creo que fue comida porque... Está muy re bueno. Ahorita se ve pesadito, pesadito. Ahorita se antoja todo. Oye, fíjate que tengo, lamentablemente, pues un pésame o lo manejamos más tarde. Adelante, adelante. Fíjate que, pues, nos informaron del fallecimiento del papá del padre Pepe. Sí, hombre, qué pésame. El padre Pepe, lamentablemente, don José Silva Romero falleció hoy, precisamente a consecuencia de COVID. Y, bueno, enviamos nuestro más sentido pésame al padre José Manuel Silva, padre Pepe, un querido por nosotros, pues, era colaborador de estos espacios. Y a sus hermanos, a sus hermanos también que, pues, viven en este momento tan difícil por la muerte de su papá, don José Silva Romero. Pero la semana que entra van a dar a conocer los servicios religiosos, porque lo van a cremar. Muy bien. Bueno, padre, pues, no se lo ha sentido, pésame. Y dice, este, dice, tendrán vacaciones de Navidad, ¿hasta cuándo trabajarán? Me dará un ataque si no los veo, pero también tienen derecho a descansar, doña Ceci. Doña Ceci, este, sí, sí vamos a descansar todos, todo el staff, todos nosotros el día 24 y 25, y también el día 31 y 1, les vamos avisando desde ahorita. Sí, 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 es el caso de aquí obligatorio. Eso. Y nos da un coraje. Pues, fíjate, yo sí le entro aquí, porque me la paso a toda. Pues, sí, y además, pues, estar con ustedes es un privilegio, esa es la verdad. ¿Qué pasa con el risueño? ¿Qué pasa con el risueño? Nuestro amigo, el risueño, ayer a Octavio Ballesteros. Ayer le tocaba venir, nada más que se está recuperando el mañana, lo dan de alta. Igual pasó por esta situación de COVID, que además le fue muy bien, muy, pero muy bien, y ya está listo para reintegrarse en unos días más, claro que sí. Bueno, vámonos, Súper del Norte, el aniversario más barato. Súper del Norte, con lo mejor de Navidad. Súper del Norte, presentó. Entre todos, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos. En Morena, estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la cuarta transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad. En el barrio y en el campo, con millones de manos, mentes y corazones. Este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. Morena. Imagina un México gobernado por gente capaz y moderna. Con visión de futuro, sin ocurrencias. Imagina un México que genera empleo y oportunidades. Competitivo y respetado en el mundo, sin visiones radicales de izquierda o de derecha. Un México mexicano. Nosotros podemos cambiar este México que da para atrás, por un México moderno e innovador. Somos Acción Nacional. Te invitamos a que juntos construyamos ese nuevo México. Únete al cambio, hacia el futuro. Van, Acción por México. Tenemos que pensar en México. Un México unido y para todos. Un México sin divisiones que nos llene de orgullo. Hay quienes piensan que estamos solos, pero no lo estamos. Enlacemos nuestras manos de héroes anónimos. Vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres. Porque México es uno solo. Como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país. Cada vez somos más los que pensamos en México. PRI. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad. Un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Somos raíces. Somos hijos de quienes llegaron al desierto y lo hicieron florecer. Y a pesar de nuestras diferencias, en Sonora nos unimos para defender nuestra tierra y salir adelante. Sabemos que México no volverá a ser el mismo. Por eso vamos a luchar para que nuestro futuro sea mejor. Somos valientes y fuertes. Somos incansables. Somos sonorenses. Este es el movimiento de Sonora. Movimiento Ciudadano. El movimiento que une a Sonora. Entonces, ¿qué? ¿Te vas a seguir haciendo? ¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos... Sí, eso. ¿Sigan haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas? ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante? Mientras estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos... De una vez te digo... Que yo no. Pásate la izquierda. Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado. Tomamos el buen fin y lo convertimos en buen fin de año. Aprovecha el cien por ciento de descuento en recargos para deudos vencidos en predial. Convenios y todas las contribuciones municipales. Cien por ciento en el almacenaje en corralones y cincuenta por ciento en multas de tránsito. Termina el año al corriente para que aproveches en enero los descuentos en el predial dos mil veintiuno. Aplican restricciones. Ayuntamiento de Hermosillo. Este es un llamado a tomar acción y cuidarnos todos. A ti, luchador, artesana, fanático, a todos, les decimos, el cubrebocas no se usa así o así. No, ¿cómo crees? Para nada. No, no, no. Olvídalo. Jamás. Atención, se usa así por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Navidad ando, navidad ando, con aquello que puede estar, llevarás la felicidad navidad ando. Entre todos, día a día estamos informándote, entre todos, la noticia, la opinión no fortuna, entre todos, porque somos, entre todos. Bueno, buenas noches, ¿sabes? Seguirán los bloqueos mañana, es un caos lo que ocasiona. Muchas gracias, pues es que es un desastre esto de aquí, en Obregón, en todos lados, todos lados. No vemos que haya arreglo, no vemos que pongan orden, no vemos... No, pues es que, por ejemplo, el CECITES, que estaba haciendo, bueno, los sindicatos no les pagan del CECITES. Sí, el problema es que... No llega el dinero. Es un problema de un grupo, camioneros, maestros, y hacen que toda la comunidad pague por el problema. Pues sí, a finales del día. Sí, pero eso es terrible, 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 pero bueno, vámonos. Con 344 votos a favor, 85 en contra y 24 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen para castigar la toma de casetas por grupos organizados, que de acuerdo a la Cámara del Transporte han tenido ganancias por 7 mil millones de pesos en los últimos dos años. La Cámara de Diputados estableció como delito agravado la toma de casetas y el llamado boteo en las mismas. Para ello propuso establecer una calificativa al delito de tipo penal agravado y estipuló que quienes interrumpan la prestación de servicio o la operación o deterioren las vías generales serán castigados. El dictamen aprobado por los diputados establece que las personas que tomen las casetas serán castigadas con penas que van de tres meses a los siete años de prisión, además de multas de 200 mil, unidades de medida y actualización. Bueno, pues vamos a ver si funciona porque yo la verdad sigo viendo lo mismo, hacen lo mismo, hacen lo que quieren y dices algo y te insultan y pasas por ahí y están pidiendo. Sí. Están pidiendo y son miles de pesos. ¿Quién se los gana? ¿Quién se queda con ese dinero? No, porque no reportan. No, no, pues cómo lo van a reportar. No reportan nada, no se sabe. A los vencedores. ¿Al bolsillo de quién o de quiénes? Oye, porque si van a quitar las casetas, qué bueno que las quiten y que las quiten todas. No, pero la ley establece que pueden ir y en su ejercicio de libertad tomar la caseta, pero no pueden pedir un solo centavo. En el momento que pida dinero, se vuelve delito. Pues ahí están con sus botes ahí. Sí, no, no, no. No puedes pedir, ya no puedes botear. Pues sí. Entonces, puedes decir, pues, pásenle y ahora sí ir de gorra a trabajar de gorra por convicción. Sí, y no va a haber líderes que se van a enriquecer. Sí, sí, como buenos revolucionarios, ¿no? Pero ahorita son revolucionarios. Ojalá, ojalá lo hagan así, ojalá lo hagan así. Sin ganar nada, ¿eh? Sí, sí, sin ganar nada. ¿Lo harán? No, a ver. Se me hace que esa ley nació más muerta que la de Tutankamón. Sí, pues al estilo, al estilo, al estilo. Y al rato van a estar tomadas otra vez todas las casetas, incluso las privadas, ¿eh? Que también ya se metieron a ellas. Ándale. Pero esas sí las pueden sacar. Pueden, pues sí. Bueno, mire, he agremiado el Sindicato de Trabajadores del CECITE, bloquearon el Boulevard Rosales y frente a la Secretaría de Hacienda para exigir pago de sus aguinaldos. Remiados al Sindicato de Trabajadores del CECITE, Sonora, se manifestaron por las diferentes calles de la ciudad y bloquearon el Boulevard Rosales para exigir el pago de sus aguinaldos. Ramón Gastelum, líder sindical, informó que por ley se tuvo que haber entregado el pasado 15 de diciembre a los más de 1.600 trabajadores de la institución educativa. El incremento del incremento salarial es insignificante porque se juntó con el pago del aguinaldo. Nosotros pensamos que el aguinaldo el día 15 le iban a pagar y lamentablemente ni el gobierno federal pagó el incremento ni tampoco el gobierno del Estado ha pagado lo que le corresponde al aguinaldo. El aguinaldo se venció el día 15 a aguinaldo y bonos de los trabajadores, bonos navideños, prima vacacional, ajuste de calendario y premios económicos. Aunado a ello, dijo que también se les debe el aumento salarial del 3.4% anual y sus prestaciones aprobadas a principios de año. Dijo que de no pagar los aguinaldos en las próximas horas, este viernes estarían bloqueando el aeropuerto internacional Ignacio Pesqueira. Con imágenes de Martín Aguilar, informó para Noticias Telemax. Afdel Romero. Ahí está la respuesta. Está bien. Yo insisto, manifestarse es realmente muy legítimo y muy necesario. Pero, este, si se pusieran en la baqueta, si se pusieran en la plaza enfrente del palacio, si se pusieran en las escalinatas del Congreso, o sea, donde no le hagan daño a quienes no tienen ver en el entierro. No tienen ver. Pero bueno, es que también no les hacen caso si se ponen ahí y la autoridad de por si no los pela, pues bueno, menos así. Menos con eso. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Vamos a otra información y desde temprana hora, concesionarios del transporte público aquí en Hermosillo, bueno, pues también bloquearon la circulación vehicular en los bulevares Quino, Morelos y Gones Farias para exigir su pago mensual. Este es el segundo día consecutivo que los afectados bloquean las calles para exigir que se resuelvan sus problemas, entre ellas el retraso de 10 días que se tiene en el pago del mes de diciembre. Esto se suma a la amenaza del sindicato de choferes que advirtieron que tomarán medidas más enérgicas si no atienden sus demandas de carácter laboral y salarial. Pues ayer fue Morelos y Gones Farias, hoy se vinieron porque estamos viendo Rosales y Cerdán. Sí, no, no, y es, y mañana, pues no sé cuántos, cuántas manifestaciones vamos a ver aquí en la ciudad, pero este, pues yo creo que, qué culpa tienen los ciudadanos comunes y corrientes, qué culpa tienen. Pues a todos vos, chequen temprano redes sociales porque no los agarren en un embotellamiento. Pues sí, lamentablemente, pero ahí, 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 te tienes, a veces tienes que desplazar a ciertas zonas que, pues no hay ni cómo, ni cómo, ni cómo, ni cómo. Bueno, a propósito, antes de que, antes de seguir, aquí está la información de que acuerdan, Miguel Ernesto Pompa Corella, secretario de Gobierno, y Ramón Antonio Gastel, el dirigente del sindicato de CITES, resolver el compromiso laboral y pago en prestaciones de fin de año a favor de los trabajadores. Los acuerdos están que este viernes mañana se abone parte de los recursos económicos para dar cumplimiento al pago de esas prestaciones para que el viernes... ¿Y qué trabajadores? ¿De dónde? ¿Del CITES? Ah, del CITES. Del CITES, del primer bloqueo que teníamos ahí. Sí, del primero, sí. Y dice, con el objeto de que el mismo viernes el colegio aplique este monto al pago de los trabajadores. En esa reunión estuvo el director, Ramón Benjamín Moreno, Arnoldo Rafael Molina, director de finanzas, y bueno, también la gente del sindicato. Entonces, parece que no va a haber bloqueo. Es que bueno, pues esperemos que no, pues digo, pues ya nos estábamos acostumbrando aquí en la ciudad. Sí, pero pues vamos a ver qué otra organización mañana... Y es que te meten por la Rosales y a Orca, ¿no? Sí, hombre. Sí, no, pues sí lo saben perfectamente, por eso se hace... ¿Por dónde te vas? No, 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 en la torre y si alguna persona va a atravesar la ciudad que venga del sur y vaya al norte. ¿Ven a venir mañana cuando en plan de venir paisanos? No, con los paisanos, imagínate. Pero bueno, pues están pidiendo ahí sus derechos. Nada más, de veras, pídanlo ahí. Tienen todos sus derechos de hacerlo. Pídanlo ahí donde no afecte. Imagínate, ya a estas alturas y sin aguinaldo, pues sí, los entiendo. Pero pues mucha gente no... No, 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 yo también los entiendo. Pero también tenemos que entender a la sociedad civil que no tiene... Siempre hablamos del pato, ¿no? Bueno, autoridades municipales advierten que retirarán el letrero instalado en la plaza Hidalgo que colocó al Sindicato de Ciudad de Trabajadores de Educación, sección 54, porque no tiene permiso y autorización para su construcción. El funcionario municipal especificó que cuando un particular o entidad requiere de una concesión del espacio público, el primer paso es acudir a la sindicatura a solicitar y someterla a Cabildo. Pero posteriormente, si se va a construir o modificar el espacio público, el reglamento tipifica que se debe tramitar una licencia y los permisos correspondientes para acatar ciertos criterios de respeto al entorno patrimonial, arquitectónico. Y el otro punto es que lo que se construya no genere problemas para peatones y personas con discapacidad, que pues ahí sí, totalmente, totalmente. Bueno. Al no cumplir con esos requisitos, el director general de Desarrollo Urbano, Pablo Óscar Audelo, informó que el CENTE incurrió en una violación al reglamento de construcción y además de obstruir el paso peatonal. Y lo van a tener que quitar, ¿eh? Lo van a tener que quitar porque se ve bien, sí, se ve bien. Es algo muy significativo ahí de este sindicato, sí, pero lo pusieron en un lugar equivocado, porque ahí es un lugar público, es un lugar donde hay gente que camina en silla de ruedas. Pero, ¿tampoco estorba? A mí me parece que no es, ni visualmente. Entonces, todo el mundo va a llegar y va a poner en las plazas públicas tu letrero. Yo pensaba poner mi nombre en vida de serios. Pues imagínate, o sea, no, 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 o sea... Hilario. Yo digo que se deben hacer las cosas por ley. Yo pienso que el sindicato, nuestros respetos, es un organismo muy serio, pero esto, esto en especial no le abona. La gente está molesta, molesta. La gente de la zona está molesta. Sí, bueno, ahí está. Bueno, vámonos, seguimos. Bueno, mire, sigue, sigue adelante. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos aprobó por mayoría con el voto en contra del sector empresarial, o sea, los que no pagan, aprobaron un aumento al salario mínimo para el año 2021 del 15% general y del 15% para la zona libre de la frontera norte. Así lo dijo la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Por votación mayoritaria de los integrantes de la Comisión de Salarios Mínimos, se determinó que para el 2021 el salario va a ser de 123.22 pesos y a 141 sube, mientras que en la zona libre de la frontera pasa de 185 a 213. De esta forma, bueno, no es la primera vez que el incremento a los mínimos se da por mayoría. Al menos seis veces se ha dado la aprobación y no por unanimidad, en años anteriores así fue. Bueno, el caso es que, pues hay molestia, hay molestia por parte de los patrones, porque dicen, imagínate, incremento de un 15% cuando fue el año más complicado de cualquier empresa y no hay incrementos. Y el problema es que el salario mínimo es referente, es vinculante para que aumenten todos los demás. Se va subiendo. Este año, o sea, en diciembre del año pasado, el aumento fue del 5%, bueno, en total fue del 20%, pero el aumento real del salario mínimo fue del 5%. Y luego inventaron un concepto que se llama monto independiente de recuperación. O sea, ese monto independiente de recuperación no empuja al resto de los salarios. El aumento se basa en el 5%. Pero ahora se va a basar en 15%. Por eso los empresarios dicen, oye... Por eso pegando de gritos. Sí, estamos en la mejor disposición, pero no hay dinero. Hubiera hecho, hubiera hecho. Y vamos a tener que cerrar muchos negocios. Hubiera hecho lo mismo, o sea, 5% directo y el otro por ciento a ese famoso monto independiente de recuperación. Bueno, esperemos que eso no tenga nada de electoral. Esperemos, por supuesto. Bueno, el sector empresarial de Sonora no ve con buenos ojos la propuesta de aumentar el salario mínimo al 15%, porque lo que hemos comentado, considera que eso sería causa para el cierre de empresas. Por considerar que la prioridad durante el 2021 debe ser concentrarse en fortalecer la economía y recuperar los más de 39 mil empleos perdidos en Sonora debido a la peor crisis de las últimas décadas generada por el coronavirus, el sector patronal de la entidad no ve bien la propuesta de aumentar el 15% al salario mínimo. Arturo Fernández Díaz González, presidente de Coparbex en Sonora Norte, dijo que la medida propuesta por el Ejecutivo Federal castiga aún más al sector empresarial, no solo del Estado, sino del país en general, y pone en riesgo su estabilidad e impulso al crecimiento de la economía que es urgente para todos, trabajadores, empresas, negocios y gobiernos. De muy poco sirven un salario muy alto si no hay empleo. Primero necesitamos que recuperen el empleo tantos mexicanos como sea posible y después volver a priorizar, volver a retomar esta tendencia o este esfuerzo que se estaba haciendo. En los últimos dos años, estos incrementos por encima de la inflación se dieron con el consenso de todo el sector empresarial. Lo empujamos, estuvimos de acuerdo. Explicó que en la reunión del CONASAMI, que es donde se revisa inicialmente este tema, así como los indicadores económicos de donde se parte para proceder a una aprobación, los 11 representantes de Coparbex a nivel nacional consideraron que un 10% de aumento sería justo, aunque debido a la situación aún dañino para las empresas, sin embargo se negó y se fueron hasta el 15% de aumento. Si el gobierno estuviera dispuesto a subsidiar ese 5%, es decir, oye, tú lo estás fijando, tú lo estás poniendo, te estamos diciendo que sería nocivo que lo paguen las empresas, pero de todas maneras, si lo quieres dar, bueno, pues que salga de las arcas públicas, que salga como un subsidio y como un estímulo para la economía. La medida en estos momentos de crisis mundial, añadió, también espanta a futuros inversionistas por lo que el reto es generar condiciones favorables para que tengan confianza y vengan a invertir y con ello generar empleos. En Noticias Telemax, yo soy Manuel Millanes. Uf, vale, bueno. Es la versión de la empresa. Pues es cierto, oye, pues estás poniéndole un de más, pues paga el subsidiado tú. Sí. Pues quieres que todo el mundo gane más, qué bueno, qué bueno, pero si no hay dinero, ¿cómo le haces? Aquí el problema, lo más delicado y lo más terrible es que van a empezar a llamar. Godínez, tu cheque de liquidación. Muchas gracias. No, pues sobre todo los outsourcing que tienen, están a contrato que terminen ahora en diciembre. Sí, ya hay una nueva ley para eso, pero igual va a ser. No, no, pero ahorita el contrato, las leyes que hayan, el contrato termina en diciembre y adiós. Oye, en enero me van a renovar. No, no sé, no sé, sin liquidación. Bueno, vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, déjenme decirles que el presidente López Obrador defendió el incremento del salario mínimo en un 15% aprobado por la Comisión Nacional de Salarios y descartó que a raíz de esta medida vayan a quebrar empresas o que crezca la inflación en el país, como lo dice la Coparmex. Entonces, por eso es justo, es necesario el aumento del salario mínimo. El primer aumento fue del 16%, el segundo del 20% y ahora va a ser del 15% en todo el país. también se decidió tener un salario especial para las trabajadoras domésticas y para los jornaleros agrícolas que son muy mal pagados tanto los jornaleros agrícolas como las trabajadoras domésticas. Bueno, está bien. Fíjate que el presidente está bien, quiere que todo el mundo gane más y eso es bueno. Ojalá también hiciera lo mismo ahí en los gobiernos porque ya está todo el mundo corriendo. Deja tú que generara riquezas el país pero si le cierra la llave a los empresarios que son los que generan las riquezas le cierra hace que se bajen los sueldos y luego dice pero súbanle por aquí bájenle por allá o sea no hay padratura en ese círculo o sea está bien la intención está a todo dar o sea que la gente le vaya muy bien excelente pero tiene que haber recursos de dónde va a salir y no como Echeverría la maquinita de hacer billetes hacia allá va la tendencia y luego al rato estamos como Venezuela ¿no? hacia allá va o sea como Venezuela con una inflación que sin control no hay un país y sí muy regaladores pero no generan riqueza no generan dinero bueno miren pues seguimos en la campaña Navidadando Cobija porque Navidad ya comenzó en Telemagra invitamos a vivir la alegría del amor done una cobija y brinde abrigo a quien menos tiene esta nueva campaña es sumarse a Navidadando con su donativo es muy fácil lo puede hacer depositando en telas blancas y más telas blancas y más al número de tarjeta que está viendo usted no lo tenemos por ahí bueno ahí está la tarjeta número de tarjeta de Oxxo Santander y también a nombre de Salvador Villaseñor y envíe el comprobante del depósito por mensaje de Whatsapp y ahí lo tiene también el número de Whatsapp ahí abajo el costo de cobije es de 110 pesos y al recibir el comprobante el proveedor nos hará entrega de esa cobija que será entregada a los beneficiarios de la campaña Navidadando la Alegría del Amor hagamos Navidadando un verbo en acción órale una nueva campaña de Telemax órale una Navidad menos fría con una buena cobija por supuesto y este oye como cada Navidad siempre hay videos siempre hay videos que nos impactan por el mensaje emotivo que envían sobre todo para recordar pues lo que estamos pensando en los seres queridos esta historia es una de ellas vamos a verla en los seres queridos en los seres queridos en los seres queridos en los seres queridos ¿Dale? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Centro Láser del Río aclaramos tu visión. Sí, porque en Centro Láser del Río contamos con la tecnología más avanzada del Oroeste y con la experiencia y confianza del cirujano oftalmólogo doctor Gustavo Muñoz. Presenta. Ya ves que saludamos hace rato a la niña María José ahí con su abuelita Adelita. Dice gracias, gritaba de emoción cuando escuchó su nombre. Hola, María José, nuevamente saludos. Y adelante. Sí, es que ayer nos reportaban que las citas para el oncólogo al Seguro Social estaban suspendidas. No, me dice Jaime Ramírez, encargado de comunicación. Y también, como me dice son, que si hay alguna información que quieran, que me manden sus datos. Y él se va a poner en contacto con ustedes. Buenas noches, no tenemos agua en la Colonia Mallorca. Mandé mensaje a la central, pero aún no hay nada desde la mañana. Órale, Colonia Mallorca, que no hay agua. Bueno, pues ahí está el mensaje, Víctor. Y los bloqueos de carreteras y trenes siempre hacen las cosas a medias, ¿qué no? Sí, sí. Pues sí. Oye, tenemos la foto de don Jorge Rodríguez Aguirre. La tendremos por ahí, que está con un perro. A ver. Y tenemos también otras fotografías ahí que nos han estado mandando ahorita. Sí, hay muchas. Jueves de Pipirín. Sí, cómo hay. A ver, ¿cuál nos tiran? A ver, ¿cuál tenemos? A ver. Cumpleañero. Ándale. Ahí está. Es Jorge Rodríguez Aguirre, cumple 53 años. Órale, y nos ve. Bueno, está viendo el programa, ¿no? O sea, está pendiente del programa. Bueno, y con su perro. Es el llantero. Mándale. Órale. Es la llantera. Ah, es la llantera. Ah, órale. Qué bien. Muchas gracias. ¿Qué más tenemos ahí? Por ahí tenemos. Fíjate que dice, no dice quién lo manda, pero dice, te lo mando a ti porque el Hilario nunca ve mis mensajes. ¿Quién? Sí, pues, ¿qué va a ser el Roger? El Ranger. ¿A poco? ¿A poco? No, eso no es el Ranger. No, ¿qué va a andar cenando eso? No, hombre, se come la taza. Esos filaquinos con crema, no pusieron nombre, pero están riquísimos. Órale. Y luego mandaron un pozo. Ah, este menudo lo mandó Ramiro Martínez, aquí de Hermosillo. O sea, ayer me hice un caldo de queso. Y estas tostadas de picadillo la familia Salas. Uy, qué rico, qué rico. Qué rico. Creo que ya se abrió el apetito. Bueno, ya, ahora también hay la parte un poco triste, o mucho triste, pues, reportar el fallecimiento de doña Maurilia Muñoz Reigosa a los 78 años. También ella, víctima del COVID, es mamá de nuestra comadre y compañera de periodista Mirna Galvez, y, pues, nuestro pésame al esposo de doña Maurilia, don Isidro Galvez, a Mirna, mi comadre, a Efraín, y de este Yomar Alejandro, y a sus 22 nietos y bisnietos. Bueno, pues, descanse en paz. Y tenemos también, nos pidieron, Antonio Duarte, oraciones por nuestro amigo Alonso Márquez. A ver si tenemos la foto por ahí de Alonso Márquez, en donde, porque él, en la narrativa que nos hacen es, le dio COVID. Sí. Lo internaron. Lo internaron, lo entubaron incluso. En este lugar. Logró salir del COVID y, para su mala suerte, le cayó una infección de una bacteria que lo volvió a, en remisión a los problemas que tenían. Ahí tenemos, mandamos un saludo a este buen amigo Alonso y piden oraciones, por ejemplo. Vale, mucha suerte, estimado Alonso, y echarle todas las ganas del mundo, en esta oración de todo el mundo, claro que sí. Muy bien, y dice, este, aquí tenemos más mensajes. Por favor, mi hijo necesita su medicamento de listezón y tiene hiperplasia superrenal perdedora. Ahorita mandamos con muchísimo gusto, Idalia y Beth Barraza. Con muchísimo gusto lo enviamos en este momento. Y ya, nada más para cerrar, antes de irnos a la pausa comercial, un pozolito. ¿Mandaste un pozolito? Sí. Sí, un pozolito. Sí, está ahí bien. Lo mandó la señora María Armenta, un rico pozole. Sí, porque era video. Punto de audición. Y yo estoy en su punto, en su punto. Bueno, muy bien. Nada más le recuerdo que Gustavo Muñoz es el de los ojos, es el que nos hace ver muy bien. Vamos a una pausa, regresando. Hoy es jueves, está con nosotros Marco Paz Pelat, analista y director de Foro 4. Regresamos. En Centro Láser del Río aclaramos tu visión. Sí, porque en Centro Láser del Río contamos con la tecnología más avanzada del Oroeste y con la experiencia y confianza del cirujano oftalmólogo, Dr. Gustavo Muñoz. Presentó. Entre todos. Día a día estamos informándote. Entre todos. La noticia, la opinión, no fortuna. Entre todos. Porque somos entre todos. Telemax. Este 2020, sin duda, fue un año de retos. Vivimos una experiencia única y que nos ha dejado enormes aprendizajes. En Telemax Sonora no fue la excepción. Nuestros colaboradores demostraron su esfuerzo y compromiso. Y ustedes, nuestros queridos televidentes, mostraron su comprensión y fortaleza. A pesar de esta pandemia, Telemax sigue siendo el canal de los sonorenses. Gracias a su preferencia, expandimos nuestro alcance y ahora nos vemos en Arizona, California y muy pronto en Georgia y Nevada. Seguimos contando la historia de Sonora y somos parte de ella, ahora como el canal educativo de nuestros niños y jóvenes. Que estas fiestas decembrinas nos llenen de alegría, que celebremos juntos la vida y que este 2021 nos sigan abriendo la puerta de sus hogares para recibir nuestros contenidos. Que prevalezca la esperanza, la salud y el amor por siempre. Son los mejores deseos de su amigo Raúl Rentería Villa. Hola amigo, los saluda Ramón Torres, Nancy Puente de estar a la séptima banda. ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Si yo me uno, yo soy la prima, ¿eh? Muy bueno. Estás estimada aquí por Telemax. Estrellas en Arizona, viernes, 21 a 30 horas por Telemax. Inicia las mañanas con la información noticiosa más relevante. Entrate cómo estará el clima. ¿Qué sucede en nuestra entidad? Pasa un rato agradable en la casa de todos. Despierta Sonora, lunes a viernes, 6.30 horas por Telemax. Telemax. Muy bien, ya estamos de nueva cuenta y rápidamente está llegando en este momento la información de la Secretaría de Salud en torno a lo que sucedió. Vean. 23 defunciones registradas. No se dieron hoy, obviamente, pero son las registradas en este día. 17 mujeres, 6 hombres y en Hermosillo. 10, 10 personas que fallecieron en este recuento de todo este tema. Y contagios 254, Hermosillo 163... ...siendo una de las mayores prioridades que ha marcado el presidente, salvo los desayunos escolares, salvo... ...de la pandemia, y esto puede ser desastroso. Algunas autoridades a nivel internacional dicen que el eco que puede causar la pandemia en este... ...8 millones de niños y jóvenes regresaron a sus casas al confinamiento porque no pueden recibir clases presenciales. Sí, sí, sí. Llegaron a un lugar que no es el mejor lugar, donde hay muchas tensiones en el hogar por el confinamiento tan grande que han tenido ya prácticamente 10 meses. Y esta encuesta revela la tensión y el riesgo que están teniendo. 45% de los niños y niñas de 6 a 11 años siente aburrimiento. Sí, claro, total. 46% siente enojo y estrés. 8% de los adolescentes de 12 a 17 años reportan peleas en su casa diariamente. 3 de cada 10 siente ganas de no estar en su casa. La afectación a la salud mental de nuestros niños y jóvenes es muy grande, desafortunadamente. Pero además, si salen de su casa para tomar un poco de aire, tienen totalmente ambientes adversos, donde hay pandillas, donde hay adicciones y podrían caer en ellas. Pero además, están siendo blanco de la descarga de la neurosis y de la violencia, de la frustración de los padres, 75% de las lesiones contra los menores de edad se producen en las viviendas, 64% son en manos de sus familiares directos. ¡Qué barbaridad! A eso le sumas también la violencia sexual, principalmente de las niñas, ¿no? Que, según los diferentes reportes, desafortunadamente son los familiares los actores de esta violencia. Y todavía un dato más, antes de entrar a la pandemia, la mitad de los jóvenes de menos de 18 años estaban en pobreza. Imagínate cómo van a terminar, porque muchos de ellos van a tener que sacarlos de la escuela a sus familias para que se sumen a ayudarles a tener ingresos, porque el empleo está escaseando y los ingresos. Esto puede ser desastroso. Lo que duele y duele mucho, que lejos de reaccionar el gobierno, que supuestamente tiene tanta sensibilidad social, y que apuesta, como ayer nos dijo el presidente, y hoy nos lo reiteró en su visita a Sonora, que la mejor forma de cometir la violencia es darle oportunidades, pues no se ven los programas que les dan oportunidades, pues desapareció Prospera, que les garantizaba seguir en la escuela. Desaparecieron las estancias infantiles. Y después, en vez de apostarle a la tecnología, a cerrar la brecha digital en este tema de estar en casa tomando clases, lo hicieron a través de la televisión, que es un canal totalmente unidireccional, que no alimenta la interacción y que no apuesta al futuro. Entonces, sí es muy preocupante la situación que vive este segmento. No vamos a ver, porque ahorita no se están haciendo estos estudios, más que estos tipos de encuestas, las repercusiones. Pero ojalá que en el 21, urgentemente retomemos este grupo y lo apoyemos, porque nos estamos jugando el futuro. Nos estamos jugando el futuro de México, y eso puede ser un impacto muy doloroso que puede tener repercusiones en la próxima década. Y es que está hablando de una generación. Significa que en otros países nos van a llevar una generación de adelantado. Imagínate. No, no, pero además, de por sí ya nos llevan. ¿Qué va a pasar con estos niños? ¿Cómo se van a comportar? ¿Qué van a hacer como parte de una sociedad? ¿Y saben una cosa que a mí me parece inexplicable? Que el tema de salud mental se haya eliminado de la discusión y del debate público de las consecuencias del COVID. Hay mucha presión en casa. Los padres de familia están pidiendo a las autoridades que repiensen la idea de que regresen a las clases presenciales bajo ambientes controlados, a lo mejor con horarios mixtos, cuidados. Pero es necesario que recuperen poco a poco los niños, principalmente, y los jóvenes también, un poco de normalidad. Porque si no, esto va a estallar. La violencia va a crecer. En Sonora, la violencia intrafamiliar en los últimos tres años ha crecido tres veces. ¿Verdad? Tres veces. Somos líderes, desafortunadamente. Y ahora estamos metiendo presión adicional. Vale la pena sentarse y buscar esquemas, ¿no? Con toda la ciencia. Yo digo que en esta pandemia ha sobrado política y ha faltado ciencia. Creo que hay que tomar mejores decisiones. No, la hacen caso. Marco, muchas gracias. Al contrario, ustedes. El tema realmente, todos decimos, y con el cuento, de veras, no es que a los niños están bien. No están bien, por supuesto que no están bien. No, claro que no. Muy bien. Marco Paz Pelad, analista y director de Foro 4. Lo pueden encontrar, tenemos por ahí sus datos. Ahí está su Twitter, Marco Paz Pelad. En Facebook, arroba Marco Paz Pelad. Su correo, marcopaz.mx. Y en la página de foro4.tv. A sus órdenes. Gracias, Marco. A la orden. Muy bien. Y les recuerdo que, este, vamos a ir a mensajes. Cortesía. Siguen llegando muchos. Ah, sí. Del doctor Gilberto Umson. Él es el experto en cirugía de obesidad. Nos importa. Sí. Hospital Cima y la clínica de cirugía para la obesidad. Continúan con su promoción en el mes de diciembre. Todos tenemos una razón para bajar de peso. Presenta. Bueno, sí, estamos aquí platicando con Marco Paz Pelad. Próximo jueves, que ya será 24, y dentro de dos semanas, que será día último, no habrá noticiario. Estaremos descansando. Colaboradores. Todo el mundo, Marco. Muchas gracias. Que la pases muy bien. Feliz. Bueno, vámonos. Mensajes, buenas noches. Respecto a los bloqueos, les recomiendo utilizar la aplicación Waze. Siempre te indica dónde hay problema de tráfico y, además, te ofrece mínimo tres opciones de cómo llegar a tu destino. Es muy buena. Excelente herramienta, José Pérez. Bien, José, nada más que no todo el mundo la tiene, no todo el mundo le entiende a esto del Waze. Sí, el Waze, el Waze, el Waze. ¿Pero cómo se escriben W? Es una maravilla. Se escribe W-A-Z-E, si mal no recuerdo. Waze. Sí, ¿verdad? W-A-Z-E. Y es una maravilla, pero pues la cosa es para que la puedas aplicar. Tenemos fotografías que están llegando. ¿Tiene la de Raimundo Olivarría? Que está haciendo mucho frío, sí, se está haciendo mucho frío. De Listezón, Silvia Velarde Miranda, mando inmediatamente tu necesidad a Cecilia Toscano de Comunicación Social, con muchísimo gusto. Y llegaron, siguen llegando, ahí están, mira, híjole, ¿a poco no se antoja esto? Es un taco sonorense. Mira, muy sonorense. Un poquito de carne asada. Raimundo, gracias Raimundo, se ve delicioso, con tortillita de arena, de arena. De arena. De arena. De arena, qué rico de arena. Oye, de arena. No, pues más sabroso. Fíjate, esta foto nos la mandan desde Real del 14, la familia Moreno. Padre, padre. Pues están, mira su arbolito y ya está lista la piñata. Me imagino que para el 24, ahí no más les recomendamos, ya saben, ya lo saben. Perfectamente. Mucha, mucha distancia. Una carnita asada y unas costillitas que mandaron, está de Raimundo, Olivarría, Gracia e Hijo, dice, bueno, pues ahorita lo vamos a ver. Ahorita, ese le acabo de mandar, costillas y carne asada. Ah, qué rico, bueno. Y lo está haciendo ahorita, ve que está nuevecito. Muy bien. Vamos a ir, ya no, ¿verdad? No está ahorita, nos vemos después. No, no tenemos. Vamos con, a ver, ah, viene, 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 vienen las costillitas. Sí, está muy bueno. Mira. Ah, no, hombre, ahí sí prendieron el carbón. Sí, miren, hombre. Hasta un hito está echando. Y se ve que están apenas en su meropole, ¿eh? Pues ya, ya, ya les dio su hueleza. ¿Dónde es el que vive? Qué rico. Los muchachos dicen que quieren ir a grabar. A mí, pero las personas, las costillas, me encantan. Como cuatro camaroros. Bien doraditas. Bueno, vámonos, les recomendamos ahí, Dr. Gilberto Hum. Porque tu salud es lo que más nos importa. Hospital CIMA y la Clínica de Cirugía para la Obesidad continúan con su promoción en el mes de diciembre. Todos tenemos una razón para bajar de peso. Presentó. Entre todos, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión, no fortuna. Entre todos, porque somos entre todos. Telemax. Anúnciate en Telemax y llega a millones de personas. Canal interactivo que recibe el 99% de los sonorenses. Nuestra programación también se ve en Arizona y California. Con un alcance de 5 millones de perfiles en redes sociales, las plataformas de Telemax tienen un impacto en más de 500 mil usuarios al día. Sé parte de Telemax e incrementa tus ventas. Conoce los planes de estudio y las estrategias de enseñanza de la educación escolar en el estado. TV Educativa. Lunes a viernes por Telemax. Telemax. Aprende a cocinar sabrosón. Chef a la orden. Maru Aro te presenta a los chefs de tus restaurantes favoritos. Te van a cocinar los platillos más exquisitos y te mostrarán su elaboración paso por paso. Sabrosón. Lunes, miércoles y viernes, nueve treinta horas. Por Telemax. Telemax, en apoyo a la reactivación de micro y pequeñas empresas en Sonora, tiene para ti tu espacio, tu negocio. Comunícate vía WhatsApp al seis seis veinticuatro veintinueve diecisiete cero uno. Anuncia tu producto o servicio de forma gratuita en tu espacio, tu negocio. Martes y jueves, nueve treinta horas. Por Telemax. Consejos. Tips de belleza. De salud. Información que te servirá en el hogar o en tu vida. El mejor día, lunes a viernes, diez horas, por Telemax. Videos, entrevistas, información, saludos, peticiones y muchas ocurrencias que te trae el mago. Arremago, lunes a viernes, once horas, por Telemax. Entre todos. Día a día estamos informándote. Entre todos. La noticia, la opinión, no fortuna. Entre todos. Porque somos. Entre todos. Muy bien, ya estamos aquí de nueva cuenta y nada más recordarle que el frente frío, bueno, pues está sumado a una corriente de chorro y van a seguir provocando. Va a seguir de chorro polar, además. Sí, es cierto. Va a seguir provocando bajas temperaturas. Ahí continuarán manteniéndose un ambiente frío, a muy frío, sobre las regiones norte, noreste y oriente de la entidad durante viernes, sábado y domingo. O sea, que de mañana, todo el fin de semana va a estar frito. Bueno, pues ya lo teníamos advertido, pero pues por si no lo habíamos, si no lo habían considerado. Ahí está, mira, está azul, ¿no? Ahí está. Ahora, vámonos, vámonos con nuestros amigos. Oye, nada más recordarles, chavalos, los que van a entrar ahí a Preparatoria Universidad, pañuelos, asesorías, están listos para atenderlos a ustedes. Es el sistema de preparación de exámenes de admisión LITER en el Estado y ellos, ellos nos presentan los videos que son noticia en la web. ¿Quieres entrar a la Unison, UES o alguna otra universidad? Pues ya abrimos las inscripciones para el ciclo 2021. Manda WhatsApp para pedir informes. Y no lo olvides, los mejores cursos de preparación están en bañuelos, asesorías. ¿Qué hará un lavacarros cuando no lo estás viendo? ¿Vaya? ¿Lo que hacen? ¿Qué hará un lavacarro cuando no lo están viendo? Es increíble lo que hacen. Imagino que por la presión es un lavacarro americano, ¿no? Sí, 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 pues obviamente. Ahí tenemos el video. Vamos a verlo en un segundito. Bueno, son personas que están ahí pendientes de tu carro y tú llevas, lo dejas con toda la tranquilidad. Las costillitas de la carne asada están por las granjas. Por las granjas. En la pasada. En la pasada. Ahí está el lavacarro. Mira, mira. Míralo. Esa es vagancia. Y bolas en el carro. Le abolló el cofre. Y luego lo limpia. Oye, ¿tendrá tanta presión eso para levantarlo? Mira, mira, mira. Pero él le... Yo creo que lo jalaron de arriba. No, no, no. No, pues se va a estar ligerito, muchachos. Así, así, así. Y te dice, ¿no? ¿A su buen día? ¿Cómo puede terminar una pelea? Oye, el canelo pelea el sábado. ¿Sábado? Y le lleva como medio metro el suplante. El canté. Pero no lo va a cargar. No lo va a cargar. Oye, vamos a ver esta pelea cómo termina de manera, pues, inesperada, sorpresiva, digamos. Ta, 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 ta. No, pero se oye cuando dice que quiere decir... Mira, es la pura rabadilla se llama la película. Ay, cómo duele de nuestro suelo. Este muchacho anduvo un mes. Ándale, síguete. Pasando de vivo ahí. Bueno, cortesía de Bañuelos Acesorías. Dice Víctor, en el mariachi no han pasado después de casi cuatro semanas por la basura del camellón de la Ónabas a la Carbó. Está un basurero enorme ahí. Bueno, pues ahí está. Tu queja, ojalá. Vamos a ver algunas fotografías ahí que están llegando del Pipirín. Y unos van a esos buñuelos ahí ya terminados. Órale, pues muchas gracias. Los buñuelitos. Dice aquí Familia Márquez. Fíjate que en esa olla están haciendo unos frijolitos. Ay, qué rico. Y ya lo que ves al lado, ahí en el otro recipiente, son unas gorditas. Entonces, pues ya. Y lo que... A la derecha, sí. Ahí están unas gorditas adentro. Y ahí se... Y lo que puedes ver, se está temando para hacer la salsita. Uy. Entonces, está completo. Así como dijo la India. Ni muy picosa, ni medio picosa. Completo, completo. Ya lo que pica mucho, un poquito. Dice Víctor Dílal Hilario, que lea lo de Villaceris, que es un infierno de robos, de indigentes, violencia. Ya le va a leer. Ya no lo aguantamos. La cobra de Villaceris. Ah, híjole. Sí. Hoy va a haber una reunión, ¿eh? Les voy a... Mañana voy a pedir información. Nos te están mandando... Fíjate, guafles caseros con mermelada y a un lado el chocolate abuelita. No, el chocolate abuelita, pero... Mira, guafles, claro. Guafles caseros con mermelada. Órale, qué rico. Y luego, aquí Marquez, o sea, me regañaron también. Dice, oye, véanla, me quito. A ver. Órale, con mucho gusto. Dice, no me quiero dormir sin verme. A ver si llega la fotografía. Oye, María Armenta, ¿sí pasó el pozole ya? ¿Qué no? Sí. A ver si es el mismo. Este. Ah, sí, ya lo pasamos. A ver, el pozole está de ir bien. Ah, ya, ya, ya. Ah, si me lo acaban de mandar, es que ando buscando. Ah, este, alguien me dijo, pélame, no ponen las fotos. No lo encuentro, no lo encuentro que llegaron muchos. Se ve delicioso. Delicioso. Tenemos ahí un pequeñito, ahí ahorita junto a su árbol de Navidad, ahorita a ver si nos da tiempo de presentárselos. Y este, rápidamente leo otra cosa. Señores, en el mes de mayo 2020, mi esposa tenía cita con el hematólogo y hasta la fecha dicen que no hay médico hematólogo que cura leucemia y estamos preocupados. Saludos, cuídense mucho. Se llama Rosa Valencia y su afiliación es al seguro, al listezón o a qué, no nos puso a dónde es la afiliación. Oye, mira este pequeño, dice, buenas noches, saludos de la familia Gallegos Acosta, soy Emiliano, el de la foto, muchas gracias. Órale, Emiliano. No me quiero ir a dormir sin verme con ustedes, ahí entre todos. Ahí está. Muchas gracias, señor Víctor. Órale, Emiliano. Saludos, ya vete a dormir. Ya es el último día de clases. Ya vete a dormir. Pues sí, pero es en su casa ahí mismo. Sí, por eso. ¿Cuál es la escuela? Saludos a dormir. Oye, una felicitación a su matrimonio, Tibero Grijalva, por sus 32 años, de parte de Beatriz y Martín. Órale, 32 años de casado, obliga. Excelente comentario del señor Marco Paz Pela. Claro que sí, por supuesto. Y nos vamos, nos vamos a una pausa. Tenemos una pausa y regresamos en un segundo. En Morena, estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la cuarta transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad. En el barrio y en el campo, con millones de manos, mentes y corazones. Este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. Morena. El cambio es innovar y apostar a las energías renovables. No abrís nuevas refinerías. El cambio es creer en la libertad de los ciudadanos y su capacidad de emprendedora. No son políticas populistas de dádivas permanentes. El cambio es saber a dónde vamos y no estar improvisando y teniendo ocurrencias. El cambio es futuro, no ir a tosado. Un futuro hecho por gente de Acción por México. Únete al PAN. PAN. Acción por México. ¿Sabías que las ciudadanas y los ciudadanos que quieran postularse a un puesto de elección popular pueden hacerlo sin necesidad de pertenecer a un partido político? Tú puedes ser candidato o candidata independiente a la gubernatura, a una diputación local o registrar una planilla en alguno de los 72 municipios de Sonora. Conoce más en la página web www.iesonora.rg.mx Sé parte de las elecciones. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. ¡Pero te peinas, eh! En 30 años, millones de personas nos hemos peinado para la foto y hoy somos parte de un padrón electoral confiable. La camaleonina no cambió, pero tú y no sí. Y hoy cuenta con más de 20 medidas de seguridad. Millones de personas no escuchamos un Te lo dije y pudimos votar. En 30 años, la ciudadanía y el INE hemos construido nuestra democracia. Hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia que se llevará a cabo en 2021. Contamos todas, contamos todos, INE. Tenemos que pensar en México. Un México unido y para todos. Un México sin divisiones que nos llene de orgullo. Hay quienes piensan que estamos solos, pero no lo estamos. Enlacemos nuestras manos de héroes anónimos. Vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres. Porque México es uno solo. Como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país. Cada vez somos más los que pensamos en México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad. Un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Bueno, ya nos vamos. Oye, nada más preguntan que si 24 y 31 habrá recolección de basura. ¿Lo preguntamos? ¿Le preguntamos? Le vamos a mandar un mensaje. Mañana le decimos. No sabemos, pero mañana con gusto te lo decimos. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Mañana es... Viernes, viernes del Burro Feliz. Viernes sabroso. Viernes. Viernes del Burro Feliz, el día de mañana. Gracias a nuestros amigos ahí del Burro Feliz. Señora, aprendas el teléfono ahí de memoria. Mañana no se cocina. Mañana se pide una charola, digan, como la de entre todos, ahí con sus burritos. ¿De qué se te antojó ahorita? Todo, de lo que sea. Pero además puedes pedirlo por litros, por medio litros. También. Las tortillas están hechas ahí mismo. Puedes pedir frijoles, arroz. Híjuela, está riquísimo. Bueno. Y miren más, a lo mejor tiene medio navideño. Y saludos ahí a nuestro amigo Nacho Cajigas y a toda la familia, por supuesto. Y si quieren un bufetazo, el bufetazo que quieran. Ahora, el desayuno comience. Para Navidad también. Ahí aparte en Panavidad se las va a pasar muy bien. Ya nos vamos. Gracias por el favor de su atención. Perdón porque no pudimos pasar todas las fotos y todos los mensajes. Mañana vamos a seguirle con ellos. Pásenla bien. ¿Y qué le parece mañana? Volvemos a ver y a escuchar cuando sea viernes. Viernes. Viernes o no viernes. Descansen. Suéñen tranquilos. Cuídense, cuídense, cuídense. Cuídense doblemente, por favor. Cuídense. Cuídense, 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 cu